¿Qué tal les habla Abel Magaña con su mojiganga del 11 de diciembre? A un año de distancia, Cuitláhuac García va aprendiendo para qué sirve el poder. Su comparecencia en el Congreso mostró que adquiere poco a poco experiencia política. Sin embargo, Cuitláhuac se aventó algunos chascarrillos que dejó con la boca abierta a quienes lo escucharon. Hemos superado, aseguró, a las anteriores administraciones en trabajo, honestidad y mayor seguridad. Nadie lo puede desmentir, pues hay más muertos que nunca en Veracruz. También soltó que él no ha adquirido ranchos ni casas nuevas ni mansiones en el extranjero. Cierto, ya que ni casa propia tiene, pues vive con sus papás. Pero no puede decir lo mismo de su gabinete. Ya no hay cajita feliz en Cedesol, remató, tampoco el electorero frijol con gorgojo. Y por poco le da un infarto al titular de Cedesol, acusado de meter las manos en el proceso de Morena. Tan seguro está de sus afirmaciones Cuitláhuac, que sin duda vive en otro mundo. Nos vemos en otra Mojiganga que pueden consultar en el número 1 Veranius y Capitolio Times. Mientras, Abel Magaña les desea que pasen el mejor de los días y una espléndida noche.